Contando, contando, rezando, que seas lo que ando buscando Hola chamos, ¿cómo están? Si están pensando en sus próximas vacaciones viajar a Miami Beach a disfrutar de la playa, del sol y la arena quédense a ver este video porque te voy a explicar cómo llegar desde el aeropuerto internacional de Miami a Miami Beach por 2 dólares con 25 centavos ¿No me crees? Quédate y lo verás Chamos, les cuento que al llegar al aeropuerto me perdí del transporte que se suponía me iba a llevar hasta el hostal por lo que tuve que improvisar Solicité un Uber y el precio era de 40 dólares así que me fui a mi segunda opción consultar con el papá de los helados con Google Maps a ver alguna opción más económica Entonces le dije a mi gran amigo Google Maps que necesitaba ir desde el aeropuerto internacional de Miami hasta Miami Beach Les recomiendo de corazón deben aprender a utilizar Google Maps es una gran herramienta y como ven hay una opción con la que en menos de 45 minutos ya estamos en Miami Beach ¡YES! Para lograr nuestro objetivo debemos caminar unos 7 minutos aproximadamente hasta la estación del Mia Mover el cual es un tren aéreo El objetivo de este tren es movernos desde el aeropuerto hasta una terminal donde podremos acceder a varias opciones para movilizarnos en Miami Tenemos varias empresas que ofrecen el servicio de renta de vehículos También tenemos la estación del Tri-Rail y más importante para el propósito de este video tenemos la estación de buses donde vamos a encontrar el bus 150 que nos va a llevar directo a Miami Beach Para llegar a la estación del Mia Mover es importantísimo seguir las señales que vas a encontrar por todo el aeropuerto Este tren pasa cada 10 minutos pero ojo, según me dijeron, en las noches cambia su frecuencia así que pila con ese dato El servicio es totalmente gratuito así que no se preocupen no necesitan tener ningún tipo de tarjeta ni hacer ningún pago Entramos por aquí al Metrobús Hay que comprar un ticket Abajo Y bueno, ya cuando llegamos a la estación final bajamos por el elevador y llegamos a la terminal de buses donde vamos a encontrar inmediatamente saliendo del ascensor lo que es la parada del bus 150 que nos llevará hasta Miami Beach Y así nos vamos para South Beach Aquí también sale el metro Si hay opciones para ir a la playa Atención con el dato El valor del pasaje es de 2 dólares con 25 Es importante saber que para pagar este pasaje se debe tener o una tarjeta del servicio público de Miami o en su defecto debes tener las monedas 2 dólares con 25 monedas para poder pagarlas en la máquina que está a la entrada del autobús Así llegamos a South Beach Por solo 2 dólares con 25 centavos Bueno amigos y así es como puedes trasladarte desde el aeropuerto internacional de Miami hasta South Beach por solo 2 dólares con 25 Espero que les haya gustado Les envío un abrazo y ya saben viajen y utilicen Google Maps Bye